Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Mickey Brihandes. Gracias por darle play o click o touch o lo que sea que le hayas dado a este video. En breve comenzará su programa. Solo vengo aquí brevemente desde mi cocina para hacerles un pequeño anuncio. Acabamos de inaugurar nuestro Patreon oficial del canal y del programa. Es costoso hacer estos shows semanalmente y sobre todo producir dos shows a la semana. En estos tiempos, todo el mundo se ha sumergido en caos. Creo que es mucho más importante sentir que puedo contar con el apoyo de todos ustedes. Los invito a que entren a patreon.com diagonal brihandes. De algún modo ese sitio dobletea como blog oficial del programa. Ahí vertimos todos los videos, todos los audios, todo lo que compone este show lo pueden encontrar en patreon.com diagonal brihandes. Pero, y más importante aún o más esencial aún, es que pueden suscribirse con una membresía mensual por menos del costo de una entrada al cine al mes. O incluso menos que un DC Comic, que los cómics hoy en día son bastante caros. Pueden apoyar a que este programa siga existiendo, siga con el mismo ritmo, la misma modalidad. Y podamos tener más y mejores invitados y podamos expandirnos. Entonces, los invito a que por favor entren a patreon.com diagonal brihandes, chequen en qué consiste esta membresía y que por favor, de la voluntad de sus corazones, nos apoyen a que crezca el programa. Uno de los beneficios que pueden obtener, entre otros tantos, que pueden leer ahí en la página, es que si les gusta el programa y si les gustan los temas de los que hablamos, pues bien. Pero, si hay otros temas allá afuera flotando, noticias, recomendaciones, películas, yo que sé, lo que a ustedes se les ocurra, que les gustaría que tocáramos en el show o en cualquiera de los programas, o hacer sugerencias de contenido, de invitados, de segmentos, secciones, yo que sé. Ahora sí que la creatividad y el cielo es el límite. Uno de los beneficios que obtienen al suscribirse a Patreon es que son añadidos a un grupo oficial del programa. En ese grupo ustedes podrán hacer sugerencias, menciones, comentarios, yo que sé, y les aseguro que cada semana, cada martes, o incluso los programas del fin de semana, vamos a tocar los temas que ustedes sugieran. Entonces, eso es uno de los tantos beneficios que pueden obtener si se une al Patreon. Entonces, repito, patreon.com diagonal brihandes, entren por favor, chequen las opciones y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito, con nuevo nombre. Ya tenemos una semana que estrenamos nuevo nombre, ya se actualizaron, según yo, todas las redes y podcasts y sitios. Me falta ahí actualizar redes sociales nomás. Encuentros de cine, donde nos encontramos, no, como dijo Olivia, donde el reto es encontrar cuando hablamos de cine. Porque hablamos de todo menos de eso, ¿no? Y pues les presento una vez más a Livia, Aro y a Ángel Orduña, que me acompañan en esta sesión. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Y saludan a la cámara, chicos. Y pues el día de hoy va a estar, pues va a ser el programa tradicional, un poco de noticias. Los estrenos de una semana como esta hace 10 años. Una nueva sección, donde les voy a recomendar un DVD de mi colección, porque tengo miles. Desde aquí los puedo ver. Bueno, es que los guardo en mi cocina, ¿no? Por eso puedo verlos. Y pues nomás los tengo ahí colectando polvo. Siendo honestos, ya casi no veo mis viejos DVDs. Entonces dije, ¿qué hago con ellos? ¿Qué valga la pena? O que sienta que la inversión que hice en su momento valga la pena. Y pues voy a incorporar una sección donde en cada episodio les voy a recomendar un DVD de mi colección. Para que los jóvenes también digan, ¿qué es eso? ¿Cómo se toca? Bueno, sí los conocieron la gente, ¿no? Creo que los VHS son los que ya... O los beta, por ejemplo. Pero los VHS son un muy sólido formato. Que no está mal si alguien los sigue utilizando. ¿El VHS? Sí. Pues yo diría el DVD, porque el VHS sí ya... Yo creo que en VHS todavía hubo algunos quinceañeras familiares grabadas con ese show. O sea, que uno recuerda. El otro día yo me encontré varios videocassettes ahí viejos. Porque quería grabar videos con videotape. Pero no encuentro mi cable con el que para transferir a digital. Ajá, como que esa era la bronca del DVD. Digo, en general, pues sí se puede, ¿no? Y técnicamente hablando, tú puedes tener tu camarita y pasarlo a un DVD. Pero era algo que muy rara vez hacía, porque era medio tardado y difícil, ¿no? El VHS era muy conveniente. Y en ese formato de CD, pues eran los CDs de música pirata, ¿no? Pero recuerdos familiares en un DVD, sí está como medio raro. Pues tenías que contratar a alguien para que te digitalizara el VHS o algo así. Y pues no era... No sé si te acuerdas, te tocaron. Hubo un tiempo donde hubo cámaras que grababan directo a mini DVD. Que no pegaron porque era bien difícil. Porque pues grababa, se cerraba y luego dónde lo metías. Porque las computadoras luego para leerlo se te iba y se te perdía ahí en el... Sí. Estaba como muy difícil. Eso es mini DVD. Además, además evolucionó muy... Fue de esa como brecha donde la tecnología empezó a avanzar bien rápido. Y en esos dos o tres años hubo como que DVD, mini DVD, este... El disquet, que no me acuerdo cómo se llamaban esos... Pues estaba el mini disc también, el floppy. El floppy. Todos esos salieron como en dos, tres años. Así pum, 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 pum. Y ya no sabías. Yo me acuerdo que un amigo tenía... Estaba bien emocionado de comprarse después de unos Waltman. Salieron como a la siguiente semana unos que usaban mini disc. Que era ese CD dentro de un cassette. Bien raro. Porque era reescribible. Y como a la siguiente semana de que se los compró, salieron los MP3 Player. Y era como que no manches. O sea, toda esa tecnología así en un ratito. Y pues nadie se familiarizó con nada. Y el VHS duró un montón de tiempo. Y pues todos recordamos o tuvimos un VHS, ¿no? O tenemos todavía. O tenemos, o tenemos. ¿Tú sí tocas VHS entonces, Livia? Por aquí tengo uno tirado. Sí, aquí tengo, de hecho, una de mis recomendaciones de hoy. Sí, aquí está. Wow, muy bien. Míos, esto es un VHS. VHS era maravilloso. Pero tenés que regresarlo después de verlo. Lo digo por si hay niños en lo bien que uno nunca sabe. Probablemente. Fíjate que ese formato está tan pegado a nuestra nostalgia. Que creo que los chavos sí lo conocen porque... O el emoji, ¿no? O aunque sea. Ajá, como que el emoji o algo sí lo vemos. Fíjate que el VHS que yo más recuerdo, así bien machín, que lo tengo bien presente. Es un DVD. Es un color verde porque era de las tortugas ninja. Y así como que, wow, es verde, no manches. Y tal. Ah, sí, yo tenía uno anaranjado. Yo compré en Waldos uno anaranjado. Este va a ser todo el programa el día de hoy. Hablar de tecnología obsoleta. Porque hubo un cortometraje que presenté hace varios años, pero lo proyecté en Cinemático Café, de hecho. Pero lo quería proyectar a huevo en VHS, ¿no? Entonces, de digital lo transferí a un VHS, pero un día estaba como caminando en una Waldos o una sola un precio. Y vi unos... Estaban, vendían como películas de los Rugrats o algo así de Nickelodeon. Y los videotapes eran anaranjados. Entonces, compré uno de esos. Le sellé las aberturas esas que tenía. Y grabé mi corto en un cassette de los Rugrats. Nomás para que la cajita fuera anaranjada. Y cuando lo proyecté, así como, ay, güey, un VHS anaranjado. Ese fue mi gran logro del año. No sé si lo tengo por ahí, pero sí. Así es, chicos. Si lo encuentras, presúmelo, por favor. Sí, tengo mi corto. No sé si lo tengo a la mano. Igual ahorita que vayamos a un primer break del programa, lo consigo. Y se los presento aquí. Creo que tengo la pura cajita. Pero no sé si tengo el cassette por ahí adentro también. Pues bueno, entonces. Por más interesante que esté esta conversación. Quiero que hablemos de Christopher Nolan por millonésima vez. Porque ya están hartos del tema. Y es como, ay, no puedes brincar esa noticia. Probablemente esa es la última vez que lo toquemos en mucho tiempo. Porque ahora sí, finalmente, ya dijo Warner Brothers. ¿Sabes qué, Nolan? Te aguantas, pero tu movie va a estar pospuesta indefinidamente. Ya le quitaron todas sus fechas. Y no se va a estrenar siempre. Ni en julio, ni en agosto. Está indefinida, así como dicen en los gringos. TVA, ¿no? Para ser anunciada. Y con la posibilidad o lo mejor de que, si es que se llega a estrenar, va a ser nomás en el resto del mundo. No en Estados Unidos. Porque extrañamente Estados Unidos. Digo, México también, ¿no? Porque somos de los países. Ellos, pues por, pues no sé, por supremacistas. Y nosotros, pues por mexicanos. Somos de los países que todavía seguimos como a la mitad del contagio. Cuando otros países del mundo ya han estado saliendo y lograron sobrellevar la, pues la, iba a decir la influenza, pero no, este, el contagio, ¿no? O lo que sea. Entonces muchos cines del mundo se han estado abriendo. En México han abierto algunos, pero no todos. Incluso hay varios que han estado cerrando incluso sucursales. Y en Estados Unidos también y todo. Entonces una de las posibles es que se estrene la movie en otros países del mundo, menos en Estados Unidos. Pero a lo que abriría la puerta eso es a la piratería instantánea, ¿no? En cuanto la movie se proyecta en China o en Australia o en algún otro país. Pues va a azotar las páginas. Entonces eso sí va a ser un golpe duro para el señor Nolan. Entonces no sé ustedes qué opinen sobre eso, chicos. Siento que a Nolan no le importa eso del dinero. Creo que no es ese tipo de director. Creo que más bien le importa el prestigio, ¿no? De estar como en salas. De que sea, como lo de Brihandes con su caja naranja. Quiere que sea de cierta manera la presentación. Sí, ahí el Brihandes da bien Nolanístico. Es un honor que me comparen con Nolan. O sea, es un honor para él ser comparado con él. Pero sí, yo te digo, un Zack Snyder o un, ¿cómo se llama este vato? De la de Bad Boys, el Malcolm Bay. A ellos sí les pegas con la lana y un canijo porque eso es lo que para ellos es hacer una buena película, es que vendan, ¿no? Para Nolan se me hace que es más como en qué cines estuvo y quién fue a ver su película, ¿no? Que en este caso Trump va a leer roña, pero que el presidente diga que está suave su película, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Creo yo que va por ahí. Entonces, pues se puede ir directo a los cines chinos, que creo que es donde está más tranquilo ahorita el coronavirus, curiosamente. Y, pues, yo creo que le iría bien de todas maneras si se proyectaría en cine, ¿no? Sí, porque aunque hubiera piratería, generalmente su trabajo es tan bueno que igualmente pagas para volver a ver. Y no, bueno, a mí yo soy de las que no les dura el codo. Sí, sí, de hecho, podrías ver la pirata y de todos modos que te dieran ganas de ir al cine, pues, ¿no? Aparte, la piratería sería grabada del cine, pues, sería como esa piratería chafa que... O sea, porque usualmente las movies las piraten ya digitales cuando están disponibles digitalmente en algún lugar del mundo. Pero mientras estén cines, las movies usualmente cuando se liquean o las suben a internet son esas versiones grabadas así con cabecitas acá abajo en el fondo. Además, por mucho tiempo en China no era fácil llegar a que se estrenara una película gringa. Ahí no era simplemente, pues, ilegal, impensable, ¿no? Entonces, yo creo que si lo abres ahí, la gente está tan hambrienta del cine y de esa experiencia que, pues, sí irían un montón a verla, ¿no? La que sea, la película que estrenan allá es un hit porque lo que quieren es experimentar el cine, pues, ¿no? Sí. Sí. Y, de hecho, fíjate, eso está relacionado con la siguiente noticia porque ya hubo una movie que salió en Corea, Taiwán, Vietnam, Malasia y Singapur, que es la de Península, la secuela de Tren a Busan, recabó el fin de semana 20 millones de dólares, que en relativa cifras es bajo comparado con lo que han recabado Avengers y otras madres, pero en este panorama en el que estamos es la primer movie que recaba tantos millones de dólares a nivel internacional y sobre todo por eso que mencionabas, como algunos cines en Corea, Taiwán, Vietnam, Malasia y Singapur ya están abriendo y aparte esta movie, la secuela de Tren a Busan también es coreana, entonces como que conectó con esa audiencia y se convirtió en la primer movie que, pues, de algún modo está pegando, por así decirlo, de aquel lado del charco y tiene fecha de estreno el 7 de agosto en Estados Unidos, pero va a ser directo a video y ahí es cuando ya la vamos a piratear todos y verla acá nosotros, ¿no? Ya sé. Lo que estuve escuchando de un batillo ahí en el YouTube es que decía que ya hay un tiempo en el que nos acostumbramos como a los estrenos mundiales, pero en realidad en los noventas era como por parte de los estrenos, pues, casi era una novedad eso de los estrenos mundiales, era un logro técnico también, decir, oh, pudimos llevar toda esta película a todos esos lugares, ¿no? Hasta pensar en FedEx o en Amazon, en un servicio de envío para mandar las películas a todo el mundo, era como algo bien raro, pues, ¿no? Entonces, yo me acuerdo del primer estreno mundial, así que decías, wey, en todo el mundo a la misma hora, ¿cómo es posible? Que creo que fue la del Señor de los Anillos, y era una novedad. Sí, que a las 12 de la noche íbamos todos a verla. Entonces, yo creo que más bien las cosas están regresando a como eran, y yo creo que este formato de estreno lo tienen mejor conocido que lo de los estrenos mundiales, creo que le saben más. Entonces, yo creo que lo harían bien, yo creo que sí se podría. No afectaría tanto realmente. Y por la mera nostalgia de querer volver al cine, igualmente la gente, sí, volveríamos, aunque yo conociéramos la película. Sí, como que el único, repito, como argumento que tienen las compañías contra estos estrenos que no sean simultáneos es la piratería, porque, por ejemplo, eso de que el 7 de agosto va a salir en video on demand en Estados Unidos, y esa misma noche del 7 de agosto le aseguro que ya va a estar en los Torrents, ya va a estar en Pirate Bay, en películas, en ver pelis. Yo soy de las personas que espera con ansias la de Península, porque la primera parte de la de Estación Son, Mining, ¿no? Yo sí esperaba ir al cine a verla. Pero sí llegó a cines aquí, pero salió primero en video, ¿no? Sí, pero por lo mismo, como el producto estaba chido, entonces yo por eso con la segunda parte dije, oh, ok, quiero ir a verla al cine cuando salga, antes de que llegara la pandemia. Sí. La pandemia salió a la pantalla y llegó a la humanidad. Creo que algo que no había en los 2000s o 90 y tantos, que están en las escenas mundiales y poco después empieza Netflix, y ahorita ya no nomás en Netflix, hay un montón de streamings. Entonces yo creo que también ese panorama o ese miedo a la piratería está bien vintage. Está bien de, no está a la moda ese miedo, o sea, que agarran la onda, los morros, pues. Que hay streaming, o sea, que lo manden a HBO Max y todo eso, show, y ya. Ahí es donde le pegarían a Nolan en su ego, pero haría negocio, pues, ¿no? La única cosa, eso es que sí hay streamings, pero una en Estados Unidos, por ejemplo, Disney Plus no existe aquí en México. No, también. HBO Max no existe en México. El que tienen ya es que HBO y Warner Brothers tienen también la de DC Universe, que nomás existe en Estados Unidos. Esa y si existiera aquí yo lo tuviera, por lo fanboy que soy de todo lo de DC, y no existe. Entonces, lo único que nos queda a nosotros como latinoamericanos o región 4, pues es piratear todo. O sea, yo sí soy de los que en cuanto salga Península ya la voy a descargar y se las voy a spoilear a Libia y todo. ¿Por qué no va a estar disponible en México? O sea, a lo mejor lo van a lanzar en Estados Unidos, pero aquí no. A lo mejor en streaming no, pero como renta sí, ¿no? Como Google, Google... No, o sea, por ejemplo, yo compro muchos movies en iTunes y hay movies que, me aguito, porque hay movies que yo ya vi hace como medio año, piratas, y hasta ahorita apenas las están poniendo digitales ahí. Por ejemplo, hay una con Elle Fanning y Peter Dinklage, ¿no? El de Game of Thrones. Que yo la vi, pues, hace varios meses ya piratel. Y ahorita apenas es el estreno, uno de los estrenos de iTunes para que la compres en México, y yo... O sea, esa movie... O sea, ya la vi y... Creo que es el mejor conseguir un VPN. ¿También? Bueno, ya sé. Pero ahí hay que ser hacker como Libia, entonces yo no le sé a esa onda. Yo me pirateo todo, lo siento. No tengo... Lo digo sin pelos en la lengua, ¿cómo dicen? Tú no andas ahí comprando servicios, ni... O sea... Pues pago los... Ahí está, estoy hackeando la compra. Pago el internet. Pues pago el internet y... Y pues ya con el... Tengo Amazon, Netflix... Y ¿qué más? Claro, video, pero eso es como automático, como que siempre ha sido gratis, creo. ¿Hulu? No, pues Hulu no existe. Este... Pues no, nomás esos, pero... Y las que compro en iTunes, las movies. En cuanto ya compré la de Aves de Presa. Y ya la tengo, es mía para siempre. Que esa ya la había visto, pero... Pues no hay pedo. Habrá mucho servicio digital y todo eso, pero francamente yo sigo siendo... Necesito el formato físico. Así me llegué con coronavirus en Amazon, pero... O sea, yo necesito tocar, sentir la película en mis manos. No me hago a la idea de comprar una película digital. No puedo. Y un pichón en algún fondo. O sea, este comentario yo lo valoro mucho. Y cada vez que alguien habla sobre la importancia de adquirir un físico, le doy la razón. Y aún así, yo nunca compro físicos. O sea, en realidad, siempre digital, todo digital. Este... Es una muy buena razón para eso. ¿Ok? Ahorita están cambiando mucho las cosas con esto de la tolerancia, inclusión. Y qué bonito, qué cool. O sea, yo estoy a favor. Por supuesto que sí. El matrimonio igual. Pero... Ah, sí. Yo por supuesto que sí. Amo las bodas. Entonces, si... Eso significa más bodas, más fiestas. Me gusta esa lógica. Sí. Amo las bodas. Bueno, pero dejando de lado esos derechos que todo mundo debería tener. Porque somos iguales. Ah, ok. Yo entiendo que a veces la gente puede ser sensible a ciertos comentarios de hace 10 años, 20 años, un poco más. Porque igual, nosotros, ¿no? Podemos de publicidad antigua de los años 50, 60 y nos quedamos... Ay, qué onda, ¿por qué le hablo así a la muchacha? ¿Por qué estos dos vatos hicieron un chiste tan misógino? O sea, podemos ver eso y sabemos que está mal. Pero lo sabemos ahorita porque ya crecimos, ya nos educamos, nos sensibilizamos, etc. Ok. Entonces, con estos cambios y esta búsqueda de tolerancia que hasta cierto punto ha hecho intolerantes a algunas personas, eso hace que ciertos contenidos digitales los modifiquen en las plataformas. Entonces, yo estoy enteramente en contra de eso porque es como que censurar parte de la historia. Yo al menos veo como que las películas, los productos audiovisuales, como productos históricos también. Porque muestran qué tan progresista o qué tan jodida estaba la persona o el artista en su respectiva línea de tiempo. Por ejemplo, no sé, yo veo Recreo, la caricatura de Disney, esa madre está muy chida, los rurats progresistas también, para la época. O sea, yo crecí con eso y digo, ok, esto está bien, chido. Pero hay, por ejemplo, una película de Disney, que no me acuerdo del nombre, que estaba bien pro-racista y Disney la tiene escondida. La canción Song of the South, ¿no? Algo así, sí. Ajá, entonces, o sea, Disney la enterró bajo tierra, la puso bajo el tapete y que nadie hable de eso. Todos sabemos que existe. Obviamente no la van a poner en Disney Plus, estará todo va a dar. Si hay algún hacker, por favor, encuentren la manera. O sea, yo la tengo digital grabada de un VHS así, bajado, pero... Bueno, pero eso es lo que voy, pues. O sea, yo, por ejemplo, yo sé que con esto, o sea, nadie va a poder cambiar lo que hay aquí. Entonces, a mí me molesta que ese tipo de cosas que hicieron con lo que el viento se llevó, es como querer tapar el sol con un dedo. Es como de, no, la gente tiene que saber qué tan mal estaban las cosas antes para no repetirlas. Es como lo que hicieron con algunas caricaturas. Entonces, me parece que The Warner Cartoon Network, no recuerdo bien, le dan un título como de advertencia. Este contenido estaba hecho a cierta época, o sea, esto no está mal, no lo repiten, pero está divertido, veanlo. O sea, preferiría que le agregaran ese letrero a cada película vieja a que anduvieran censurándole cosas o cambiándole cosas. O sea, es que querían cancelar a Eugenio Herbés por sus imitaciones de Walter Mercado cuando salió el documental. Sí. Por su representación homofóbica de Walter Mercado, pero, pues digo, esas programas eran de los noventas. Que de hecho, o sea, no le quita lo homofóbico, es correcto. Pero igual, decir que Eugenio Herbés, es como si nos metemos a Blim y cualquier contenido que tenga Eugenio Herbés, o que haya sacado lleno de homofobia, lo que eran, lo que eran a dictar y que se veía más chido. O sea, no, la gente tiene que saber hasta qué grado llegaba su ignorancia para hacer esa clase de chistes tan fáciles y malos. Pero, ok, también es donde la gente luego, digo, repito, el lema es encontremos la conversación de cine, pero donde ahí donde yo entro en conflicto con eso es este... Ya se me olvidó, ¿qué iba a decir? Se me fuego yo, se me... ¿Entonces en conflicto con...? Ah, como de que, o sea, también donde entra como esa doble, como, no sé si doble moral o hipocresías o lo que sea, de que, o sea, México y en general Latinoamérica siempre ha sido, este, pues una serie de naciones o una cultura muy, este, homofóbica, machista y eso. Entonces, que hoy resalten cosas del pasado, ok, está bien, resáltenlas si quieren, pero no finjamos que son cosas que no existen o que dejaron de existir mágicamente de un día a otro. No estoy diciendo que estén bien, nomás hay que verlas, evaluarlas y seguir adelante y progresar, pero me saca de onda la gente que se espanta, como, ay, ¿cómo permitieron que eso existiera? Pues es que hay gente, sale a la calle y yo creo que tres de cada cinco personas siguen creyendo en esas cosas, pues, entonces... Sí, porque al final le cuentas, el cine, no siempre, pero en gran parte es un reflejo de lo que es popular, ¿no? Porque la gente te hace famoso, ¿no? O ese artista hizo un buen chiste o me cae bien y se hace famoso porque le cae bien a dos millones, cinco millones de personas, ¿no? Entonces Eugenio Derbez decía lo que todos los albañiles dicen y lo que todos los mexicanos taxistas dicen y también la gente nice, o sea, no nomás los pobres, ¿no? También la gente, es lo que todos los mexicanos decíamos, pues, entonces da risa y pues se vuelve popular y el vato lo sigue diciendo, ¿no? Exacto. Pero regresando un poquito como al tema eso de lo digital, entonces ustedes esperan algo así como, ese es el misógino Scott, o ese es el machista Scott, o algo así como que te avisaran que es el corte... Pues como el Justice League, ¿no? Que te das cuenta cuando dirigió cada director, cuando Best Wonder Woman, una película dirigida por una mujer, y todas las shots de Gal Gadot son respetuosos y la movie de Liga de la Justicia son puros tomas de abajo de la falda y como puros upskirts. Y te das cuenta, esta movie la dirigió un hombre porque explotó. Pero no, nada más aunque pusieran un letrano como... O sea, yo hablo de material más viejo, como de hace cinco o diez años más atrás, como de, oye, ¿sabes qué? ¿Esto fue del año Julano al año Tutano? Eso estaría bien suave, pero mi pregunta sería, ¿tú crees que la gente en Twitter de todos modos no explotaría? La gente en Twitter va a explotar por todo. Es imposible que Twitter no estalle por la menor cosa. O sea, tú puedes decir, uy, a mí me encantó esta película. Y créeme, te van a salir como un montón de personas que se te van a lanzar a la yugurá y te van a bajar. O sea, de idiota no te van a bajar porque no, pésimo gusto, ¿cómo pudiste? O sea, siempre va a haber alguien en contra en Twitter. Twitter es como la cantina del mundo. Lo digo, lo sostengo, y esa gente me ayuda a confirmar. Era muy bonito Twitter hace siete, ocho años, yo me acuerdo. Sí. Posteabas tus cosas. Y bien sencillo y todo. Ahorita ya se llenaba de pura gente chilanga, ¿no? Pues de eso, de odio, de pura gente woke. Ajá, es que hay cosas bien extremas. O sea, Twitter no hay punto medio ahí. O sea, son cosas bien, bien extremas. O sea, hay cosas chidas como las morritas que les gusta el K-pop, que hicieron acá su boicot, Black Lives Matter, ok, eso está chido. Pero pues hay gente bien intensa que se apela por tonterías que nada más no deberían ser. ¿Cuál es nuestro Twitter de hoy en día? ¿TikTok? ¿TikTok es el lugar cool donde nada más puedes ir a payasear y nadie te juzga? O también TikTok ya está medio... Pero es decir, TikTok e Instagram me hicieron de cachetadas porque Instagram son más como imágenes estáticas que TikTok ahí sí es imágenes de movimiento. Esos están curados todavía, porque son muy superficiales. Entonces, como todo se basa en la imagen y en qué atractivo seas, qué tan atractivo seas. Esas cosas que valen en la vida real, o sea, la superficialidad, y lo vano. Qué tan atractivo seas tú o tu platillo o tu gato, ¿no? Pero es sobre... Sí, ajá, bueno, ajá, como en lo atractivo visual, ya sea un cuerpo, un alimento, una mascota, un paisaje. Entonces, por esos lugares, yo creo, están neutros todavía porque se basan en cómo te ves, no en cómo eres por dentro. Entonces, en ese sentido, por eso siguen siendo las mejores plataformas allá afuera. El problema está en que ya la gente quiere adoctrinar a las personas de afuera. Ya no es compartir lo que uno cree. No, ya es adoctrinar. Es como de, no, tú no piensas igual que yo. Estás mal, ya estoy intolerante, ya eres un racista. O sea, no, no, es una cosa bien bárbara. Y por eso, a veces me da miedo usar ropa negra, porque yo puedo usar ropa negra. No me estoy apropiando de nada. Sí, no, no eres genuino, solo finjas a ser Dark. Exacto, a buena parte. No te vemos sufrir brillante. Nada más, regresense tres capítulos, sí. Ahí va a estar. Eso es lo único que me preocupa, ¿no? Que luego la gente... Tengo tantos programas desde hace ocho años, que alguien luego encuentre algo ahí que hice o dije. Se fue a probar la camarita. Se murió, Ángel, lo siento. Bueno. Entonces, Livia, tú y yo vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver. Bueno, ¿cuál pregunta? Tengo que meter una noticia de DC, ¿no? Porque... Por supuesto. Hace mucho que no hablo de algo de DC y acabo de mencionar ahorita, ¿no? La actriz Diane Guerrero mencionó, hizo como un Q&A hablando de Twitter, y mencionó que a ella le gustaría ser la linterna verde Jessica Cruz, que es una linterna verde que fue... Es como de las más recientes creaciones del universo DC. Lo que está interesante es que es México-americana, o es latina nacida en Estados Unidos, ¿no? Pues se llama Jessica Cruz, ¿no? Nombre gringo, apellido latino. Y pues es como un superhéroe latino. Entonces, esta actriz Diane Guerrero sale en la serie Doom Patrol, que también es de DC. Sale como otro superhéroe, pero ya dice que si algún día se hiciera una versión cinemática del personaje de Linterna Verde, o sea, ese Linterna Verde en específico, pues que ella quisiera ser... quisiera ser ella. Y yo siempre me imaginaba que podrían castear, ¿no? Ahí se ubican a la chica que saliendo era la exploradora. Isabel Moner. Es como nuestra latina joven, ¿no? Creo que es ella la... Sí, este... Yo desde... Bueno, desde que la he estado viendo progresar, a mí me gustaría que ella fuera esa Linterna Verde, Jessica Cruz. Porque el personaje es así, morena, latina, y aparte habla español, entonces... Pues como es... Ajá, como dices tú, como es la actriz, este... Para mí ella va a tener todos los roles que hace 20 años tenía Salma Haye. Ajá. Entonces, yo por eso... Ese era como mi pitch, pero pues la actriz esta de Diane Guerrero salió creo que también en Orange is the New Black. Ha salido en varias cosas de televisión. Ha hecho doblajes para caricaturas también, entonces, pues digo, es una... Ahí no sé si lo ubiquen, pero... Nomás era como una mención. Y lo mencionaba también porque me acuerdo que Ángel había mencionado que él era fan de los Linternas Verdes, entonces por eso me acordé. Sí, claro. Los Linternas Verdes desde que se hicieron gays yo no puedo dejar de seguir todas sus historias. No entendí la referencia. Y estos programas no quedarte que en 10 años o en 3 meses van a estar así como esos güeyes porque dicen eso. Sí, sí. Livia, ahí nomás le estamos moviendo el cuello. Ahí ya volvió. Quedé con la deuda pendiente de... a la mitad. He dicho que les iba a encontrar el VHS. O sea, tenía la cajita pero no tengo el tape adentro, no sé dónde lo dejé. Entonces, a lo mejor en el siguiente corte me pongo a buscar el videotape, pero esto es la cajita. Se llama Donde duermen las orugas. Lo proyecté. Solo se proyectó como dos veces y como fue abucheado me aventaron tomates y piedras y todo. Nunca más lo volví a proyectar pero pues es una caja VHS. Mira, se me lo sabe. Se me lo ha hecho y está fan. No más era ese. Personalidad. Y el... la mención. Ok, vamos a hablar de las movies que salían una semana como esta pero hace 10 años. En Estados Unidos solo hubo un estreno fuerte. La semana fue del 23 al 29 de julio. Fue la película Agente Salt, o Salt esta movie con Jessica Alva, ¿cómo se llama? Angelina Jolie. Es somero. Ni se parece, no sé por qué las confundo pero bueno. De hecho no. Entonces, esa movie yo nunca la he visto, no sé si ustedes alguna vez la checaron pero... Sí. Sé que está en HBO aquí en México. Es en Netflix también creo. O lo mejor. Yo la confundí con la de Wanted pero no era esa. Es la de Salt. Son dos diferentes movies. Entonces, pues no sé si está curada o las recomiendas o... O no. Para palomear. O sea, tiene sus momentos de acción. Está... Ok, te la crees, que a Angelina le puede partir a los chicos de alguien. O sea, está para Homera. como las de Tom Raider que tienes que creer que patea traseros. Ándale. Es como Tom Raider pero sin la parte mística. Esa es la mejor parte. Angelina, Julie es como... está jugando... jugó los papeles que ahora está jugando esta muchacha que comentaron en la plática el programa pasado. La que vieron no sé es que no le gustó que era de unos muchachos que son muy mortales o algo así. Ah, Charlize Theron. Charlize Theron. Es como la Charlize Theron de otra época. Como que guapa pero que hace acción o no sé. Sí, pues es buena comparación porque a lo mejor ahorita ya no parece pero Angelina Jolie sí fue buena actriz en su tiempo cuando quería hacer dramas. Sí, hacía buenos dramas. Gia, la película que hice de Gia me gustó mucho. Ajá. Porque Charlize Theron... Porque yo iba a decir es que no tanto porque Charlize Theron es heroína de acción pero también sabe tirar... o sea, pero también sabe actuar no es buena actriz. Pero estoy pensando que Angelina Jolie también en su tiempo se agarraba buenos roles serios cuando quería. A lo mejor creo que Charlize Theron es un poquito mejor actriz que Angelina Jolie. Sí. Pero sí... A lo mejor también a Angelina Jolie le ha afectado un poquito la época, ¿no? Porque si te puedes a pensar en... No sé, en los 2000s pues también los estudios tenían ciertos intereses de hacer películas medio... No sé, o sea... No, pues tan siquiera. O sea, eso es una buena comparación porque por ejemplo no es si vieron la nueva Tomb Raider la que salió hace dos o tres años. Sí. No la vi pero vi los pósters. Sí vi que había salido una de tres años. La heroína de acción hoy en día ya por lo mismo que hablábamos hace rato de lo políticamente correcto y tratar de no sexualizar o lo menos posible era mucho más atlética. O sea, era como... Sí le creías más la heroína de acción cuando en los tempranos 2000s o en los 90s pues a Angelina Jolie era como explotación física nomás y los outfits y todo el rollo. Cuando la de ahorita sí la... Te vendieron más como lo atlético cuando en aquel entonces te vendían más como lo sexy de ellas, ¿no? Igual las Charlie's Angels o todas las heroínas de acción de los tempranos 2000s. Creo que la única que más o menos salvó fue Emila Jovovich con las de Resident Evil que aún así estaba un poco como objetivizada pero... Sí. No creo que la saga no tanto, no explotaron mucho a ella pero en aquellos tiempos sí... Sí había como mucho de eso, ¿no? Entonces eso también puede ser cierto, ¿no? Que el tiempo... Pero también la única que ponían como belleza ruda que si había un papel que requería de una morra que estuviera guapa y que fuera muy ruda le pedían a Angelina Jolie porque trataba de pensar en alguien más que cubriera como que eso y no, generalmente era ella. Pues sí. En aquellos tiempos sí. Sí, sí, fue víctima también de esos tiempos. Digo, fue víctima también de los maridos que tuvo, ¿no? O sea, también como que... Como que es una morra que sí vive en el mundo de la farándula pues sí es muy... Esa... Se deja jalar por la moda o los estudios, lo que le pidan los estudios. No, digo que está bien, eso no sería curada para tener esa vida también, pues, ¿no? Pero ya después de eso viene como el boom de los latinos a lo mejor y viene esta... ¿Cómo se llama la de Rápido y Curioso? Michelle Rodriguez. Michelle Rodriguez, ¿verdad? Ella ya cumple el propósito de la ruda, este, latina, ya se ve más diversificado el cast. O sea, o sea, sí, Angelina y Julie como que fue su momento. Efectos... Angelina y Julie están en el momento de efectos visuales bien chafas, pero que quieren a huevo poner 3D y cosas bien locas. La morra que se vea sexy y que hable así según mucha clase. Entonces, sí, pues pobre morra no la tuvo fácil, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue víctima, fue víctima de su época. Ahorita hablando de efectos, no tiene que ver nada que ver, pero lo voy a hacer también en relación con lo que mencionaba Livia hace rato de las películas de Disney, cómo eran antes y cómo son hoy. Anoche vi, una nunca la había visto, o sea, o quizá había visto como dos o tres minutos en la tele alguna vez y mi hermana la estaba viendo o algo así, pero la de Parent Trap con Lindsay Lohan que son dos gemelas, creo que en español se llama Juego de Gemelas o algo así, ¿no? Sí, claro, clásico. Una es inglesa, la otra es gringa y se cambian los papeles, pero esa movie es del 98 y los efectos, o sea, yo sé que el efecto es simple de que sean dos personas, pues puede sonar como un efecto básico hoy en día que lo puedes hacer en tu computadora y sí, el 98 no era tampoco hace mucho, ya había tecnología, ya existía Jurassic Park y eso, pero creo que hay movies que hacen ese efecto hoy en día que todavía se ve medio chafón o te das cuenta claramente dónde está el corte en medio de la pantalla de que la repusieron dos veces, en esa movie hay unos como movimientos de cámara todo el tiempo y cosas cuando están las dos juntas hablando que todo el tiempo me estuve preguntando ¿cómo hicieron esa escena? o sea, sí, o sea, lo intelectualizas más y dices, ok, una doble y aquí cortaron y todo, pero como que no se sienten esas clásicas tomas de que está súper abierto y una de un lado y otra del otro y dices, ah, pues en medio está partido, ¿no? siempre había como algo no sé si no la han visto en muchos años pero vuelvenla a ver ahí está en Amazon y en Clarovideo también creo esa es obligatoria de cada diciembre son películas familiares navideñas ah, pues, me sorprendió y mucho esa tecnología y aparte la movie nunca la había visto bien y me gustó, ¿no? era todo lo que quería mencionar algo era un amor Lindsay Lohan por algo conquistó el corazón su actuación está súper curada también y lo que te iba a mencionar Livia hace rato que hablabas de lo de Disney es que hay una escena donde hacen un reto las dos niñas y la que pierda se tiene que encuerar y aventar al lago encuerada y dije, esto hoy en día no se ve nada obviamente son niñas pero dije, hoy en día nunca se les ocurriría filmar una escena así ni sugerir que una niña de 11 años se quita la ropa y se avienta a un lago porque perdió un reto cuando es inocente y todo pero la mentalidad del 98 a la mentalidad del 2020 ahorita hubiera estallado en llamas al mundo así es entonces pues pues eso es eso era todo lo que quería mencionar y otros bueno, esa fue la estrenada en Estados Unidos la de Salt en México salieron hablando de Charlize Theron una movie dirigida por el mexicano Guillermo Arriaga The Burning Plane que en español ahorita voy a buscar el título en español porque no lo no lo tengo aquí a la mano pero es un director el que era guionista de Iñárritu por muchos años y cosas así él quiso hacer dirigir movies también dirigió una vez el Buffalo de la noche y luego en Estados Unidos dirigió una movie con Charlize Theron y Jennifer Lawrence no recuerdo cómo se llama en español pero bueno esa movie y la de Adam Sandler Grown Ups o niños grandes o chicos grandes no sé cómo se llama también eso también está en Netflix eso fue como el gran estreno en México y la película de Guillermo Arriaga que en español se llama Fuego así no ok lejos de la tierra quemada o Fuego tiene varios títulos como en español no sé yo nunca la he visto pero es chistoso pues que sale Charlize Theron y Jennifer Lawrence ahorita que hablábamos de ella y pues bueno esos fueron los estrenos de hace 10 años ahora sí antes de pasar a las cosas que vimos esta semana vamos a hacer la recomendación de DVDs usualmente va a ser uno porque tampoco quiero acabármelo rápido pero hoy por ser la sección inaugural van a ser dos entonces vamos a comenzar con una película francesa del 71 llamada Las Esclavas de Morgan Le Fay es una película erótica softcore de los 70's del director Bruno ¿cómo se llama el director? Bruno Gantillon y está curada porque es como una versión y aparte hablando de colores la cajita es roja entonces está curada también porque no es negra ¿Tienes algo con los empaques de colores frijandes? Pues sí En la noche lamiendo pensamos que son paletas ¿no? Pues es que es como lo poco interesante que podíamos tener como todos eran iguales negros cuando eran transparentes o rojos o verdes creo que tengo una de las tortugas ninjas verde también la animación la animada por ahí la tengo creo que la cajita era verde también este entonces esta movie es de dos chicas que como que van manejando altas horas de la noche y pues como que se quedan sin gasolina creo se les poncha el carro y dicen bueno quedémonos a dormir aquí en una granja abandonada claro entonces se van a dormir y cuando despiertan nomás despierta una de ellas la otra no está entonces la amiga que se queda ahí se pone a buscarla se pierde en el bosque se va buscando a su amiga y llega como a una canoa o sea hay como un lago en medio del lago hay un castillo y pues hay una canoa entonces se sube a la canoa porque asume que su amiga va a estar en el castillo entonces pues nada hacia el castillo y una vez que llega ahí resulta que oh es un arendo de puras mujeres y hay como una reina ahí que es morgana que se inspira en la leyenda del rey arturo la morgana morgana fata morgana no sé cómo se llama es un hombre de una de las villanas principales del rey arturo y pues tiene como mujeres secuestradas y las convierte en sus esclavas sexuales y pues esa es entonces la cura es como la amiga va a salvar a su otra amiga y escapar y pues todas las aventuras que suceden ahí en ese castillo así que esa es mi primera recomendación girl slaves of organa le fey y la recomendación más pop esta la pueden ver en la recomendación más pop y esta la pueden ver en qué plataforma la vi en amazon en hb o no me acuerdo también la vi por ahí josie en the pussycats esta es una rareza porque no existe en blu-ray de hecho ninguna de estas dos existen en blu-ray nomás existen en vhs digo en dvd y nunca volvieron nunca salieron en blu-ray esta creo que tampoco está en digital entonces es la única manera de conseguirla en dvd esta ya la pueden mande así es formato físico y josie tampoco existe en blu-ray se me hace raro creo que si la puedes comprar en itunes gringo pero y aquí la puedes ver en una de estas plataformas pero si la quieres conseguir conseguir físicamente pues nomás es en este viejo dvd y pues esta movie me gusta mucho creo que yo siempre fui fan de esta película y por mucho tiempo recibí burlas por ser fan de la movie pero creo que hoy en día ya está teniendo como su revival la gente ya es que era una burla como al a la música pop y a los a los extremos y cosas así tiene aquí un un polletito además es como de la época o bueno por lo menos el póster todos eran iguales en aquel entonces de american pie y todas esas películas ¿no? me recuerda como american pie ese póster y a un montón de pósters como el 2005 2008 como personas en un fondo blanco en poses con actitud y como que te predisponías a que esperar ¿no? o algo así como de esas películas que de hecho ahorita salen ellas en las series de Riverdale ese universo de CW porque son basadas en los personajes de Archie Comics entonces pues es una banda que quería ser famosa y hasta que una compañía una gente malvado las como que las recluta para ser las famosas después de la accidental muerte de un de una banda de una boy band tipo Backstreet Boys o algo así se mueren todos accidentalmente accidentalmente ya luego descubrimos que pasó y pues ellas las agarran como ah van a ser las nuevas como Britney Spears o Christina Aguilera como las cantantes del momento de aquel entonces pero es como una burla como funcionaban pues todas las como estas compañías disqueras y como explotaban a sus a sus artistas pero llevado como al extremo ridículo y marcas y publicidad por todos lados como a la generación MTV creo que es un poco se burla un poco como de eso no pues no sé si supongo que la primera no la han visto no pero no sé si Livia si tú ya viste esta de Josie en The Pussycat yo sí a mí sí me gustaba cuál es tu opinión al respecto si te gusta si está curada no está muy suave y aparte o sea es como bueno siento yo como ya te mencionaste lo de llevar las cosas a los extremos o tener fans muy locos como que es perfecto para esta época como que estaba muy adelantada a su tiempo esa película te estás congelando un poquito pero bueno esperemos que se haya una especie de pitch perfect en otra época o no esta no es un pitch perfect o sea si son cantantes si hay música en la película pero aquí es más como que te te refleja que tan seguidora que tan tapada puede estar las personas como para que si a una persona una corporación les dice esto es lo cool esto es lo que está de dónde compranlo le va toda la gente a comprarlo como que las modas se quitan la voluntad a cierto punto sí porque ellas quieren ser famosas pero no se dan cuenta que realmente la compañía es la que está dando como subliminalmente las instrucciones de que te gusta esta música porque nosotros te decimos que te va a gustar esa música no tanto no sé si vieron bueno esta es más reciente y no tiene mucho que ver pero me recordó la de yesterday esta de cuando desaparecen los Beatles cuando la compañía la disquera finalmente recluta al protagonista para que grabe las canciones de los Beatles otra vez pues él lo quiere hacer por la música pero te das cuenta que la disquera lo único que le importa es el producto cómo podemos vender el disco cómo diseñamos la portada qué ropa le vamos a poner al protagonista para vender más igual la de nace una estrella poquito pues como una vez que Lady Gaga ya está haciéndose como famosa en la movie ya les quieren controlar como la imagen y qué tipo de música está haciendo cuando pues el Bradley Cooper le dice pues tú empezaste así normal como yo con guitarras cantando y ya la quieren convertir como en una Lady Gaga con sus outfits y todo marionetas pues o sea y la integridad de Jussie cuando dicen no eso es por la música cuando en la vida real la gente diría está bien se prostituyo por ser famoso y sale este como el archi no sale no no sale creo que no sale ninguno de ellos bueno las actrices son Rosario Dawson Jennifer Layson Cook que a mí me gustaba mucho ella era uno de mis primeros crushes de secundaria y Tara Reid siento que a ella a Jussie la principal no le digan el impulso o su carrera como que no en algún punto estancó sí porque no hizo o sea sí hizo varias movies más o menos pero con Freddy Prince Jr y cosas así pero no se está congelando mucho tu imagen Livia me preocupa no es si sea tu internet bueno si es el tuyo porque Ángel no se me ha salido de quién era la principal la rubia o la no la Rachel A. Cook la de la peli castaña peli castaña morena negro pues es Rosario Dawson ella es afroamericana Tara Reid pues era la rubia como es que ella era de American Pie ¿no? ¿te acuerdas? y que también terminó en puras B-movies pero ella sí creo que nunca fue muy buena actriz que digamos sí no era muy buena era como la rubia guapa atrevida loca ¿no? Rosario Dawson creo que sí era la mejor de las tres por eso tuvo carrera todavía después hasta la fecha ¿no? y creo que la protagonista pues más o menos pues sí como dice Livia como que le daban ahí comedias románticas pero pues a lo mejor fue otra víctima de la época ¿no? era como muy typecast ¿no? andale o te la imaginabas con ese peinado o ya no salía en la película o algo así yo creo puede ser pero busquen esta movie el DVD trae extras trae videos musicales de la película escenas borradas comentario de la directora dice que está en Netflix es co-directora un director y una directora ese creo que no sé no está como en una HBO o en claro o en una de esas o en Fox no sé qué está en una plataforma ahí ustedes busquenla lo siento no me preparé lo suficiente para saber y pues ahora sí Ángel yo creo que bueno recomiendanos tus cosas y luego entramos al pleito debate que vamos a tener Livia y yo con 365 días mi película favorita del año mi recomendación va a estar muy muy leve muy rápido para mí ya quiero escuchar el chisme pero es un documental que la verdad sí está muy interesante bueno primeramente hay una película que si no la han visto la tienen que ver es obligatoria se llama Apocalypse Now es de Francis Coppola la hizo después del Padrino 1 y Padrino 2 entonces la tienen la tienen que ver si no la han visto andan medio perdidos es obligatorio de ahí durante toda esa grabación su esposa grabó todo el detrás de escena y está muy interesante porque además fue una película que ningún estudio quería hacer según narra el documental desde la Citizen Kane Citizen estoy aquí en la computadora Citizen Kane ¿Cómo se llama? Orson Welles Orson Welles Orson Welles quería hacer Apocalypse Now y no lo dejaron y por eso hizo Citizen Kane entonces desde aquella época ya se quería contar esa historia guerra quejarse de Vietnam ya traían un guión que era como muy escandaloso entonces Coppola después de que hace el Padrino 1 2 pues se hace millonario y súper reconocido por su trabajo y él pagó la película él dijo yo la quiero hacer yo la voy a pagar todo el dinero sale de su bolsillo y pues desde por ejemplo yo no sabía que algunos de sus actores sufrieron un infarto al corazón por la intensidad de las escenas porque sí había explosiones de verdad en el set está muy interesante ver todo lo técnico que representó esa película pero también todo el estrés como que hay detrás de un director tan talentoso con tanto dinero en sus manos con un super cast y un super equipo y aún así verlo pues que al final de cuentas entre más dinero tienes también tienes más cosas de qué preocuparte el vato estaba así al borde de la preocupación por quedarse en bancarrota tardaron 287 días en grabar una película eso está bien loco pero les cae un tsunami o sea está bien loco está bien loca toda la producción y creo que vale la pena seguramente vienen muchos datos curiosos que uno puede leer en Wikipedia o que muchos han escuchado en videos curiosos de YouTube donde 10 datos curiosos de Apocalypse Now pero verlo en un documental pues es muy diferente pues ¿no? y verlo narrado por la misma esposa que de pronto te dice no pues este güey llegó ya a la casa queriendo mentar madres o sea está está interesante pues está muy padre ¿quién mejor que una esposa para sacar todos los trapos sucios del marido? sí, sí, sí y contar la verdad verdad ¿no? sin rodeos este vato creyó que sí iba a ir a la mugre después de esta película ojalá así pues ¿no? o sea está suave y que extrañamente Ford Coppola o sea después hizo unas cuantas movies en los ochentas pero creo que su carrera sí se fue como a un vacío medio extraño en los noventas hizo la de Jack esa de Robin Williams y en los noventas tiene movies bien raras así de que no puedes creer que son del vato que hizo el padrino y Apocalypse Now y cosas así ¿no? sí, creo que tiene que ver precisamente con él querer empezar a hacer dinero y tener su propio estudio y él tener sus propias reglas como que se dio cuenta que muchos se dan cuenta de eso ¿no? este Sam Raimi por ejemplo este no para de contar que lo peor que puede hacer ahorita es caer en un estudio y por eso para que lo convenciera Marvel de hacer una película o sea o que lo convenciera Sony de hacer una película Spider-Man les toma mucho tiempo convencer a esos directores que han tenido muy malas experiencias con los estudios entonces Coppola agarró todo su dinero empezó a hacer sus producciones y pues también de pronto tienes que hacer cosas para comer nomás ¿no? a ver que venden a ver si pegan ¿no? entonces pues o sea se enfrentó con la realidad de los negocios que muchos vatos de estudio ya la han vivido y por eso andan hacen lo que hacen ¿no? su última gran movie fue la de Drácula yo creo del 92 después de eso ya no tiene nada interesante entonces sus hijos creo que ya le ya le comieron el mandado ¿no? creo que Sofia Coppola Gia Coppola Roman Coppola hay como varios Coppolas por ahí Nicolas Cage creo que también es un Coppola nomás que se cambió el apellido es su ahijado creo ándale entonces pues quién sabe cómo le caerá eso en el ego pero así a ojo de buen cubero yo siento que también él se come un poquito de ese éxito ¿no? y se lo atribuye a sí mismo así como sí pues es mi sangre claro que sí no creo que le afecte tanto y que nacieron a diferencia de tu podcast de cineastas pobres pues también todos nacieron cineastas ricos pues cómodos y en sus mansiones pues cómo no van a poder dedicarse al cine libremente por eso todos sus hijos o sus familiares salieron talentosos pues pudieron ahí para echar a perder echar a perder escuelas privadas de cine digo a mí Sofía Coppola me gusta mucho no hay movie de ella que no me guste es muy rara pero estoy consciente que nació pues en cuna de oro pues ¿no? y eso le dio facilidades que otras personas no tuvieron pero pues hay cada quien lo que le toca en la vida pues ¿no? hay una toma como de un party que están teniendo y de hecho en esta de Apocalypse Now estuvo muy involucrado George Lucas pues están así en la en la en la en la peda y pues te ves a la gente que está ahí el Robert De Niro todos así bien jóvenes este metiéndose ácidos y todas así en el party festejando que ahí van ahí van ahí la llevan con la grabación así como que ah la bestia pues estaría suave contarles a esos compas de mis cortos ¿no? a ver si saltan a una feria ¿no? o algo pero sí no es otro es otro nivel ¿cómo se llama el documental dices? se llama en inglés se llama corazones en ¿qué? corazones en tinieblas se llaman en español Hearts of Darkness ¿no? sí ah pues ahí está está en Movie este si no han sacado cuenta de Movie por ahí saquen de donde puedan su correo electrónico de la UABC y pues les dan dos años gratis con un correo de escuela yo nunca fui a UABC entonces no tengo Lidia pásame el tuyo no recuerdo haber usado mi correo de UABC en algún punto de mi vida ibas borracha por lo que vimos soy mon ibas sumergida en vodka no hablando de otra Movie sumergida en vodka Lidia 365 días primer round no ok voy a ser honesto ahorita te pregunto a ti tu opinión pero no me gustó pero no la considero deplorable porque yo todos los comentarios que vi y leí y escuché y hablando de twitter otra vez y todo era esta horrible película misógina este horrible destruyenla quémala manden matar a la directora o sea todo y para empezar me llamó la atención que la dirigió una mujer está basada una novela escrita por una mujer y la protagonista también se me hizo como interesante entonces digo ok tiene como tres roles femeninos la movie los tiene como en puntos claves si es como horrible todo lo que pasa y romantiza la violencia pero yo tengo esa teoría bueno no es teoría es más bien una postura de que las movies los personajes no somos nosotros entonces si los personajes en las movies actúan horrible no quiere decir que porque a ti te guste estás avalando esa actitud simplemente estás aceptando que esos personajes son horribles y por eso nos gustan movies de criminales como todas las movies de Tarantino seguimos a gente horrible pero pues es una historia que estamos siguiendo y que un director nos quiso contar entonces ese sería como mi statement inaugural de que no creo que sea una buena movie pero no la considere horrible ni deplorable ok yo en lo personal si es de esa película si la he considerado deplorable no creo que tengamos que matar a nadie pero si está bastante mal o sea por ejemplo yo entiendo cuando salió lo de Fifty Shades of Rain que muy brevato controlador y pues de ahí no lo bajaban y había gente que no estaba de acuerdo con la película pero ok esto está como que mil veces peor hace que me haga decir que Fifty Shades no es un producto tan malo y eso es un problema porque bueno Fifty Shades es mejor sí pero o sea hasta hasta para poner en plan romántico a cualquier criminal porque hemos visto películas donde hay criminales que adoran a su pareja como que tenemos esta linda parejita Honey Bunny y es otro vato o sea y pues tú ves y es que aquí trabajan juntos o sea son criminales son otras personas pero trabajan juntos y aquí es más como o sea ella es una muchacha una mujer que tenía su vida tenía su trabajo sus amigos terrible novio pero por elección propia y este men o sea pues sí o sea muy guapo y todo ricachón pero y muy romántico aparentemente según él pero pues es como que en ningún momento tome en cuenta lo que ella quiere o sea pudieron haberlo hecho quedar bien como de ay bueno o sea si es un criminal pero le echó ganas como para llamar la atención de la muchacha hacer que ella voluntariamente se le acercara preguntarle si quería algo o sea no en lugar de eso él como criminal la secuestra porque esto es secuestro y encima el hostigamiento que vive durante todo su tiempo secuestrada o sea el síndrome de estocolmo bien duro en la película porque hasta ella se rinde y no acepta y cree que está bien y pues ni siquiera fue como un resquete chido como para decir te debo mi vida porque pues se propició por una pelea que tuvieron entre ellos o sea es como que no no tiene sentido absolutamente ninguna de las acciones en esta película es como que eso es un secuestro eso sí no me está colmo y hostigamiento o sea no hay nada romántico ahí y luego el vato como que no sea un caballero le dice yo no voy a tocar hasta que tú me lo pidas es como que o sea tú estás diciendo pero tus acciones es como que no concuerden a mí no estás agarrando algo es como que no y no es la primera y no es la única vez que pone sus manos en ella de una manera sexual o sea simplemente la película no está preocupada por ejemplo pero al decir que es que como se me cuenta de cómo explicarlo porque yo digo ok si la situación es mala o deplorable pero al yo decir no me disgustó o no lo di no estoy diciendo tampoco que apruebo todo eso y aparte es como decir esa es la historia específica que se está contando una historia donde las dos personas como que a partir o sea por ejemplo si secuestran a alguien o sea como que coincidió que el secuestrador y la secuestrada eran como el uno para el otro por así decirlo en el sentido de que creo que 99.9 de los casos la mujer no reaccionaría así pero él tuvo la casualidad de que secuestró a la mujer que reaccionó de una manera distinta y ese es el síndrome de Estocolmo pues sea como por no decirlo que esté bien o esté mal simplemente eso es como el romance o lo erótico que te está vendiendo la escritora de la novela y la directora con su película que repito no o sea sí pero ni siquiera alcanza a ser erótico porque es como por ejemplo yo he visto la escena del barco depende de quién conozcas qué consideras tú como erótico también porque si hay escenas que yo como simple hombre que se satisface por cosas banales la escena del barco y otras escenas la de la regadera yo dije y sobre todo porque ok es donde entran los cambios de roles yo lo pensé al revés qué pasaría si una mujer atractiva me secuestrara a mí y yo digo estoy casi seguro que yo actuaría como ella digo también pensando que yo fuera una persona atractiva o sea que los dos estuviéramos iguales porque los dos protagonistas super hot él ella los dos los entes más atractivos del planeta y como se están bañando los dos juntos o sea eso dije ok a huevo nomás cambiamos los roles ella es la secuestradora y él es el secuestrado 99.9 de los hombres se irían con el juego dirían a huevo me saqué el jackpot ¿no? entonces también donde entra ese rollo de que tanto está vinculado como al género o a las cosas o sea porque no podemos decir que hay una mujer con lo mejor esa es como la fantasía creo yo no estoy diciendo que esté normal que obviamente el secuestro es horrible y lo hemos hablado muchas veces aquí sobre la situación que pasa en México pero creo que la fantasía que la escritora está explorando que igual que Fifty Shades y todas estas movies es qué pasaría si un secuestro enamorarte de tu secuestrador digo no más eso como permitirnos pensar en escenarios turbios como sets para fantasías pero no decir que están bien y mal o es como un debate pues ¿no? pero ahí descansa mi punto no, o sea sintiendo eso que hay cientos de fantasías ¿no? porque cuántas veces no me he visto en Facebook o Twitter que quisiera que me secuestrara no sé Henry Cavill o es un género un género de pornografía también la pornografía de secuestro ¿no? como rape o sea de que la fantasía de dos actores interpretando una violación entonces sí es cuestionable pero a alguien le debe estar provocando algo allá afuera ¿no? sí, tengo entendido que si no me equivoco en España es la película número uno en ser vista tengo entendido eso en México también fue creo un fin de semana creo que sí y en varios países está en el top ten ahí todavía yo creo que si nos metemos ahorita ahí sigue a ver si me meto en una otra ventana mientras ahí sigue pero pues a lo que voy es que realmente no 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 puedo yo apenas comprar la idea de que realmente eso sea una fantasía del todo o sea tenemos a este te digo si hubiera sido como que ok va le perdono que sea un criminal no hay problema yo entiendo los criminales tienen su corazón está bien se pueden enamorar ¿por qué no? pero no en ningún momento me hace sentir o me hace creer o que se vea creído o sea como para comprar la idea de que está bien son personas que se han enamorado por cuestiones de decir no o sea lo sigo viendo todo como que a voluntad de el sujeto toda voluntad de él incluyendo las partes sexuales es como de el placer en sí lo busca más como que este men para él como cuando tiene amarrada la chica entra una una prostituta y empieza como que hacerle un oral a él bueno la escena del avión si se me hizo intensa hasta a mí me sacó de onda o sea eso es otra o sea es como que lo único volviendo a la otra de que ella está amarrada y está viendo lo real es como de tú te estás perdiendo de darme este placer a mí o sea como que mira nada pero ahí bueno creo que se están engranando como en el mundo de los personajes entonces no está tan mal la película si te está haciendo hablar de ellos y de sus personajes como si fuera una realidad es como si estuviéramos hablando casi casi de no el que tenía la razón era el capitán américa no era el iron man y estás bien enojado con quien tiene razón o no porque te gustó la historia y por eso estás bien engranado con los Avengers en esta también siento que es algo similar como que lograron poner a Andri Handes en una posición y a ti en otra entonces quiere decir que contaron una historia que logró poner a la audiencia en el lugar de los personajes entonces no no está tan mal ¿no? por ese lado o sea por ese lado es un éxito porque en definitiva hay gente hablando del tema pero al menos yo no no la veo o no puedo verla como un material romántico porque para mí es como estar yo pensé que el problema iba a ser que era como una especie de rosa de Guadalupe creí que ese era el problema de la película no pues es que la situación que presenta bueno es que aparte entra otra cosa hasta como la movie está filmada tampoco o sea si parece como un video video musical así ¿no? eso iba con lo de o sea que pensé que iba a estar bien chafa producida bien mal grabada que la historia no iba a tener un hilo pero no tiene pero sí ok bueno es que no hemos hablado como de esa otra parte la historia como es como decir es como que la morra que más adora este mafioso súper peligrosísimo y que se apudra en dinero como que como es posible que no tengas una escolta que te proteja más grande de cualquier peligro entonces tiene hoyos como esos en todas partes y de la nada es como que ya nos queremos y ya vamos a bailes juntos es como que te digo no como que no termina de conectarse a lo mejor claro quiero creer que en el libro hay más cosas que le dan más sentido a esa historia quiero creer y pues en la película como que no los no los conectaron bien o sea quiero creer eso pero por lo pronto como que yo vi la película siento como que es es un contenido demasiado machista para mi gusto porque realmente la opinión de ella no tiene validez hasta que él está seguro de que ya la tiene como que más convencida entonces para mí eso es lo que me me incomoda mucho en la película porque hay gente que realmente o sea si personas más jóvenes ven esa clase de cosas que para eso existen las calificaciones las calificaciones de las películas no estoy diciendo que la censuran o algo ya existe pues ya ni modo pero o sea yo por ejemplo no estoy de acuerdo en que gente muy joven viera esto porque pueden verlo como algo positivo entonces eso ahí está lo preocupante que haya personas que consideren eso romántico pero contigo entonces no crees que no existiría entonces ese género de pornografía si no fuera eso interesante para alguien que te guste no quiere decir que lo vas a actuar digo es como la de 50 sombras no creo que todas las mujeres o hombres que lo vieran se animarían a actuar ante esos impulsos de ah quiero golpear o jugar con mi esposo o esposa pero pues como fantasía es como permitirnos fantasear con cosas creo yo que eso es para mí el statement de la movie hay que permitirnos fantasear con algo para no hacerlo en la vida real que digo yo no conozco la autora yo a lo mejor el libro es malo también no estoy justo como las de Twilight o las de Fifty Shades dicen que los libros son horribles y es como fanfiction pues no más sexual pues no sea como de fantasías de una autora que pegaron y se convirtieron en hits pero yo creo que debe haber validez en el mundo para que la gente explore por más controversial que sea sus fantasías fíjate que me parece un poquito curioso porque Livia comenzó este programa hablando de películas como la de Disney donde se le hacía curioso que que la censuraran y ella quiere censurar esta película Livia Livia jamás jamás dije censurar la película dijo que nomás que no la vieran los niños ok es que ese es el asunto la película por más racistas que seamos los mexicanos y si lo somos y estamos bien medio medio raros realmente no podemos equiparar la misma experiencia que tuvieron los negros en Estados Unidos siendo esclavos nosotros somos racistas somos medio clasistas pero no vivimos esa experiencia entonces cuando se presenta una película que habla de racismo podemos decir cosas como que ay no es para tanto porque no lo vivimos pero como tú eres mujer y estás viendo esta película donde están dándole permiso a un violador por lo que escucho entonces te sientes como que hey no no que no vean eso los niños piensen en los niños y es como que bueno más que nada sí porque es como de o sea si tú eres un morrito que de cierta manera tiene medios o sea tú vas a sentirte muy como con cierta autoridad con cierto poder como que vas a decir ah pues me puedo comprar esta morra hasta que me acepte pero tú tú crees que el problema no es que exista la película sino que exista por ejemplo en Netflix que esté tan disponible para tanta gente ajá o sea las clasificaciones en las películas se dan por una razón yo no digo que censuramos cosas porque es así nos agarramos censurando de todo vamos a vivir cosas ciegas y no vamos a ver qué onda esto o sea lo que también aparte de hablar de personajes y de la película nos hace ver que hay mucha gente como que está de acuerdo con esa clase de conductas a pesar de que estamos en un mundo donde las mujeres buscábamos ser iguales que nos porten como personas que no nos violan o que nos matan en la calle en casual entonces a pesar de eso hay hay bastante aceptación por el público femenino lo cual a mí me saca un poco de onda porque es como que son contenidos un tonto machista si un morrito joven que tenga varo que sea pudiente que porque los hay que difícilmente tengan algún bloqueo y que difícilmente conozcan la palabra no ellos o sea ese tipo de contenido no específicamente esa película pero porque contenido similar es como que si de por sí hay gente muy mal creada y con mucho acceso a muchas cosas ese tipo de cosas son las que fortalecen esa clase de pensamientos de lo quiero lo tengo hasta que me dé ese código hasta que me diga que sí perfecto no hubo el problema es como que somos los distintos es que sí no sí te entiendo pero sigo pensando en que es porque eres mujer que te afectó tanto el tema y no digo que esté mal ni me río de ti por eso más bien se me hace curioso se me hace como algo que creo que ni Brihandle ni yo vamos a terminar yo no estoy en desacuerdo en lo que ha dicho Olivia en ese sentido de que o sea como dices tú de entrada no lo vamos a entender por no ser mujeres entonces a lo mejor si hay una parte de mí que no lo ve tan grave pero no estoy en desacuerdo de nada de lo que ella dice no más de que yo como lo veo creo que yo tengo la capacidad de separar de que esto es una movie esto es un video un videotape que estás poniendo le estás dando play y digo de mismo modo que consumo pornografía y yo sé que todo lo que pasa ahí es falso son actores interpretando escenas intensas que así no funcionan en la vida real creo que puedo separar yo cuando veo estas movies ahorita les presentaba una película erótica pues yo cuando veo esas exageraciones digo ah pues son movies y si las personas en las movies actúan de maneras horribles a veces o a lo mejor alguien son sus fantasías pero quién soy yo para cuestionar las fantasías de hombres o mujeres porque repito la autora es mujer y escribió el libro seguramente tiene una fantasía bizarra de un secuestrador y la directora tal vez también y digo bueno pues que ellas vivan sus fantasías y hagan movies sobre sus fantasías debe ser válido pero no estoy en creo que mi punto de vista no es opuesto al de Livia nomás es como sentí que a mí no me causó como un impacto porque creo que puedo diferenciar pero si tiene sentido lo que dice ella de alguien con dinero que quisiera hacer lo mismo quizá donde entra como yo encontraría como ellos en esa lógica es donde también depende de ese rico si se parece al protagonista de la movie así es un gordo barbón que no se baña y que si tiene dinero y es una persona horrible o sea como que yo siento que ahí donde entramos se encuentra una persona atractiva y bien parecida con los cuadritos y todo lo yo yo es donde entra esta duda de que tanta resistencia pondrías versus que lo haga alguien que te desagrade físicamente medio popular esto de los asesinos en serie que por lo regular son guapos y carismáticos porque no se les resisten tanto que es lo que estás diciendo más o menos no en el sentido de que yo entendería la conexión porque las dos personas eran atractivas y pues creo yo siempre todos cedemos más fácilmente con una persona atractiva a que si incluso como hombre si nos tira la onda una mujer atractiva una mujer no tanto es como lógico a quien le vamos a hacer caso pues porque entre esta superficialidad de la que todos este sufrimos independiente que nosotros no seamos las personas también más atractivas del mundo y entonces es donde yo también veo esa diferencia es decir cuántas la misma historia de 365 días pero no sé con el protagonista de no sé qué actor se les hace el más feo del mundo pues no sé Adam Sandler y la este ajá un Adam Sandler así cualquiera pues Kevin James o yo qué sé y un mato feo ajá o sea yo yo sí vería la movie como ahí güey esta movie está mal a lo mejor la regalaron en el cast estaba demasiado fantasiado ¿no? pero no le compararíamos a ella que aceptara por ejemplo el novio el novio original de ella que es el mato pelón o sea no está curada y la maltrata y por eso nosotros como audiencia fácilmente pues él no es para ti ¿no? que cuando llega este secuestrador bien parecido italiano y todo el rollo pues te digo hasta yo dije pues secuéstrame ¿no? pero o sea no sí es por eso donde yo hago la separación digo pues sabemos que es una movie ¿no? en la vida real no pasaría sí yo siento creo que sí pasaría pero no no así pues o sea no como la movie me remonta como a los años 2000 o 95 cuando Marilyn Manson tenía la culpa de que hubiera tantos adecinos en serie ay es que la música ay es que la música les lava el cerebro yo creo que si ya tienes ese comportamiento nada más lo detona no creo que cualquier persona que escuchara a Manson quisiera ser asesino pero si ya tenías el instinto asesino y escuchas a Manson pero eso hubiera sido cualquier cosa pudo haber detonado eso en ti porque ya lo tenías ¿no? es como tu bronce yo nunca voy a secuestrar a nadie ¿no? y podría hacerlo supongo que con dinero o sin dinero sí aunque ahí dándole un poquito el giro a darle un poquito la razón a Livia aunque no termino de convencerme la verdad es que esté tan abierta a las masas en Netflix con tanta apertura de esas clasificaciones ¿no? pero es donde entra la hipocresía a la gente porque Game of Thrones Game of Thrones fue una de las series más populares de la historia y Game of Thrones estaba llena de incesto de violaciones de todo esto y es así todo el mundo lo veía pero porque está en el contexto de la fantasía creo que es porque está en el contexto yo quiero ser más práctico yo creo que es porque está en el contexto de HBO que es como ya sabes que hay en HBO hay muchos desnudos ¿no? no y aparte que era una historia que funcionaba tenía sentido tenía coherencia y todo estaba relacionado o hilado sin contar la última horrible temporada pero o sea en general era una historia bien formada ahí es donde ya no ahí es donde sí necesito ver la película para entenderte Libia porque no sé hasta qué punto dejas de hablar de la película y empiezas a hablar a través de tus ideales como que siento que esa era la tarea que la viéramos pero al parecer alguien no la hizo dejando de lado mis ideales donde realmente me gustaría que ninguna mujer fuera asesinada o que pudiéramos salir a la calle a gusto no pues yo tampoco o sea y también eso es lo que no quiero porque Ángel me está pintando como que al yo defender la movie estoy pro esas actitudes cuando ni siquiera aparte la movie no está bien hecha pues es que eso es otro debate que ya no hicimos esa es mi pregunta esa es mi pregunta la película está suave la historia o no fuera de que no está suave la historia y está mal hecha ok tiene buena foto ponle o sea está bien a veces pero el plot está random o sea no tiene a veces sentido en cómo actúan los personajes y luego todo lo que ha dicho Olivia es cierto de que a veces la actriz o sea a veces el personaje principal de una escena como intensa o triste maltratada hay un corte y ya está como en una tienda comprándose ropa lencería y modelando para él y digo animales nocturnos 2 animales nocturnos 2 es lo que están diciendo pues casi casi y luego de esa escena se va a otra escena como intensa y deprimente y luego está la chica con su mejor amiga y platícame cómo es él y vamos a un bar y luego como que no tiene no tiene incluso balance de tono o sea sí está mal hecha la movie en ese sentido como que quieren que te enamores a huevo de los personajes pero pues no se consigue ok entonces digo no quiero crean que la estoy defendiendo nomás lo que yo quería decir es que no sé porque las opiniones de Olivia las he leído en muchos lados y lo entiendo o sea entiendo pero yo no la sentí como como dices tú más o menos Ángel yo pensé que era más ofensiva o más mala cuando yo nomás lo vi como una movie que explora fantasías tabú y está bien que exista porque hay gente que fantasía con eso nomás no lo hagan en la vida real pero y sobre todo cuando leí que la directora o sea le hice una mujer directora y la novela es de una autora mujer dije ah bueno pues son las fantasías de dos mujeres en cine así como hay así como hay hombres que escribieron Rambo y es la fantasía de un hombre balasear a miles y sangrar y ser el héroe de acción o Die Hard estaba haciendo una novela también de un hombre que contra un edificio completo y o sea como esas fantasías masculinas digo bueno a lo mejor esta es una fantasía de algunas mujeres y debe existir en movie pero es mala movie creo que es precisamente esa pequeña idea que tú tienes lo que creo que ya di en el blanco de lo que le podría molestar a Libia que tú creas que podría ser una fantasía de una mujer que exista esa opción en nosotros que pudieran decir a lo mejor así piensa las gorras no, no todas no es cierto la película no me molestaría tanto si no lo hubieras secuestrado es como que ok no hay problema o si fuera una película porno vilmente no te molestaría exacto porque eso y que todo fuera consensual no hay pedo va es como que está bien tú morra tú solito decidiste dejar tus cosas tus amigos a tu vato que no vale ni tres pesos porque te gustó más este mes arre córrele como que o sea si él hubiera llegado y hubiera dicho ¿sabes qué? mira mira mi hija yo provengo de familia importante tengo un chingo de varo este te advierto que soy un criminal pero te vi me enamoré y quiero mis hijos contigo y aquí están las fotos de tu vato que es horrible y te engaña y no te valoran pero yo te voy a dar el mundo dame un año de tu vida y te cambio todo tu todo tu ser le va a crecer las estrellas en ese ratito y ella dijera ¿sabes qué? ok va yo quiero irnos contigo voluntariamente ahí hubiera tolerado más la película a pesar de que estaba mal hecha ahí sí y te apuesto que voy a ver gente quejándose como de bueno este rato pues ok le está comprando todo y ya no trabaja y no se me apropió pero está contenta la mujer porque todo bien pero es una fantasía demasiado pausible ¿no? como que sí podría pasar más fácilmente entonces ya no sería tan suave la película no daría tanto de que hablar o todavía como que ella fuera una empleada y pues es como que no no salgo con discapacidad pues es como la de 50 la de 50 sombras es un contrato consensual o sea las dos partes aceptan él la maltrata la golpea por así decirlo menos problemas con 50 shades pero en 50 shades ella acepta la sumisión y él incluso le hace filmar un contrato donde incluso le pone como estipulaciones como feasting anal y todo o sea como bien intenso y ahí dice esto sí esto no y ya ok y hacen un contrato y lo aceptan y hablo de la 1 más bien por ejemplo a mí la 1 de 50 shades sí me gusta la 2 y la 3 están como al nivel de esta movie de que de que están como por todos lados hablo como en plot no en contenido como de que no tienen pies ni cabeza para mí la 2 y la 3 de 50 shades no tienen pies ni cabeza en ese sentido encuentro los parecidos y esa fotografía como bien flashy así como de tonos corte a corte a corte a corte a pero todavía en esta sí es como que ok va si no queremos una fantasía tan aplausible bueno como de ok esta morra como que simplemente no se interesaba y que hubiera sido su jefe o alguna competencia o algo así y que la estuviera cortejando y ella mandándolo por un tubo porque no se quiere relacionar con el jefe porque pues que va a decir el mundo y ella pues su trabajo es importante todavía algo así no creo que la vaya a ver no es una película que me interesa mucho mucho mirar pero nada tengo una duda aparte dura 2 horas entonces no la secuestra y se enamora o la secuestra la viola y se enamora o algo así pero primero la secuestra le mete mano más de una vez luego como que se enamora y luego ya ahí sí ya como que tienen sexo o sea en el sentido estricto si es una violación porque ella está retenida contra su voluntad pero la movie te lo plantea como que él no le va a hacer nada hasta que ella quiera y el twist es cuando ella finalmente quiere y lo hacen en un barco por todo el barco que ese es el momento sí o sea las políticas de la movie sí están raras es que digo no estoy diciendo que todo lo que ha dicho Olivia es incorrecto porque si tienes razón la diferencia nomás es en donde diferenciamos es en el que quizá ella encuentra que sea problemático que la veamos y yo no lo veo lo problemático porque para mí no hay diferencia repito entre ver esto o ver una porno donde la gente hace cosas bizarras o Rambo y no sales a disparar a todo el mundo pero sintiendo esta idea de que hay gente que la puede ver y sean ricos o incluso no ricos y que si es una problemática que en México es real y en varias partes del mundo o sea la movie sí es problemática en ese sentido no más no pues no sé como defensor más bien entro como defensor de las movies de que siento que todas las historias deben contarse y no somos como nadie para decir no se hagan movies de este tema específico por más tabú sea el incesto o la violación o sea pues hagan movies de todo o sea cuál es el pedo pues la bella y la bestia también fue un secuestro y aún así está más aceptable que esta cosa sí y la bestia había hasta como se le llama bestialidad ¿cómo se llama? ofilia bueno también pero hay como un término específico de bestiologías ¿no? sí bueno pues sí ya caigo en toda esta problemática que pudo haber despertado esta conversación esta película en internet ¿no? sí me imagino no quiero que la transcurren no quiero que la quiten en Netflix o la cancelen no nada más si es algo como que ese tipo de cosas que creo yo como que sí debería estar muy muy en claro el tipo de clasificación o el tipo de plataforma donde se va a manejar de hecho ya hablando o sea sigue con el tema de esta película pero ya no esta película sino en general existe en Netflix nada más esta versión de niños adultos ¿verdad? no hay más clasificaciones ¿verdad? no no y cuando entran a niños digo porque yo no tengo niños cuando uno le pica niños pide una contraseña para entrar a la de adultos o algo no nada más existe como un usuario para que te adorne te acomode las películas de una forma ¿no? sí creo que ese podría ser un problema creo que podría más bien como sí tener Netflix así categorías y contraseñas y eso para algunos usuarios ¿no? a lo mejor esa es como la conclusión creo que veo en esta película se arreglarían muchas cosas bueno pero Netflix tiene otras movies por ejemplo ahorita ya no está pero por muchos años estuvo la de Showgirls que es una de mis movies favoritas también y pues la podías ver así o cualquier otra movie para adultos ¿no? hay muchas clasificaciones C yo creo ahí sí no no y aparte dejando de lado eso hay más productos que igual sean más horribles o igual de horribles que esta película pero pues la cosa igual con lo que había mencionado al principio no digo que no es alguien que las hagan o igual la de esta película racista de Disney o sea no estoy pidiendo que la veten y que las con una fuerte pero pues si son cosas como que hay que ver la conciencia si luego te gustas como de porque te gustas como que si habla somos lo que consumimos en todo somos lo que consumimos a mí me imaginaba si Olivia tiene un anuncio para no y si si se ve que la movie está pensada pues para tocar fibras pues hasta la de 13 razones porque ahí como cada cierto tiempo tienen que sacar temáticas acá ¿no? de qué hablar pues se entiende ¿no? porque la gente compre ¿no? ahora sí yo creo que ahí saldría a mi lado de hater porque yo odio las narrativas de romantizar el suicidio ¿no? sí de hecho de hecho esa serie yo nada más aguanté la primera temporada porque dije ok quiero saber de qué se trató esto la vi de hecho el personaje de Hannah no me pareció como que la mejor manera de retratar siquiera lo que es estar deprimido en cambio la de esta otra muchacha la amiga afroamericana que sufrió una violación ella o sea ella fue lo más creíble de la serie ella sí se veía deprimida se veía por los suelos o sea creo que hubiera sido más interesante abordarla a ella yo creo que que ahí es donde yo también enojo en la postura de Brijantes como que sí logro separar este que es una serie ¿no? y que no es la realidad y ahí yo me la pasé criticando más bien la actuación de la muchacha nunca me convenció si hubiera sido otra actriz la misma situación yo no estoy hablando de la situación yo creo que lo mismo así con el mismo guión pero con otra actriz yo creo que hubiera hubiera sido una serie que me hubiera gustado pero esta muchacha como al quinto episodio ya me tenía bien harto así como ya quiero saber a qué llega esa historia y no era la historia era ella que no me transmitía nada pues ¿no? pero sí sí creo que hay como cierto contenido que podría estar en otra categoría de Netflix que pidiera tener más de 15 años o algo así pues ¿no? o sea no estamos diciendo que ya en cuanto veas algo te vas a querer hacer un suicida o algo así no pero sí hay gente un poco más impresionable que otros pero eso siempre va a haber o sea en las de narcos de eso es un montón romantizando los ser narcos eso es otro género creo que yo creo que sí le hice en el clavo Ángel ahorita con lo que dijiste de nos afecta menos porque lo del 365 porque somos hombres porque ahorita tanto lo del suicidio como lo de los narcos a mí me causa como mucho más esdragos mentales que la la movie esta cuando Libia a lo mejor es a lo que a lo que a esta movie le causó a ella como más quizá shock que a lo mejor las temáticas de un narcos o lo mejor también no estoy diciendo que no pero yo sí pero yo yo he tenido amigos he tenido amigos que terminan en la cárcel por queriéndose ladar de narcos y pierden cuatro o cinco años de su vida o gente muy cercana que se ha suicidado entonces sí es como el tema también pero por eso yo estaba como insistiendo en ok pero que está criticando Libia la película o sus ideales ya entendí ya entendí después de toda la plática pero por eso mencioné tres razones porque como que si hay contenido a lo mejor que siempre va a estar siempre va a existir gente pendeja pues pero creo que Netflix como empresa necesita saber decirle a su gente eso es lo que puedes encontrar como HBO lo ha hecho muy bien aquí en HBO si tú ves una serie de HBO vas a ver tetas y penes en algún momento a tu actriz principal y a tu actor principal los vas a ver desnudos porque eso es HBO entonces la gente ya sabe eso cuando lo contrata y tu papá te puede decir hey morro estás viendo HBO estás viendo cabrón o sea porque si sabe lo que es HBO entonces creo que en Netflix como que hay cierto contenido que de pronto flashea y ni siquiera a lo mejor lo piensan mucho pues no para ponerlo creo que ese es el problema para mí ese sería como mi mi problema de verdad así que puedo ver así de manera muy práctica que supieran estructurar mejor el contenido sí sí que fueran más curadores de lo que pueden o sea que estén conscientes de que Netflix es familiar pues no que ese es como el triple D&A Plus es niños a lo mejor niños y geeks y o sea cada plataforma tiene su mercado y debería de conocerlo y no irrumpirlo no 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 zangolotearlo como te zangoloteo a ti con esa película a lo mejor si la hubieras visto en HBO no te hubiera sacado tanto de pedo ah pues voy a ver pero no bueno pero la viste esa porque sabías que estaba sonando la movie no me imagino no sé cómo tendramente todavía más el colmo no está en el top 10 y es una película que no debería estar en Netflix entonces sí está raro pues no pues no es que no debiera bueno ya vamos a darle vuelta otra vez es que bueno yo sí creo eso no es que no debe existir la película yo no estoy diciendo que no debe existir yo creo que es como vender bueno es que yo vendo hamburguesas te gustaría un hot dog es como wey vine por una hamburguesa yo voy a esa practicidad esa película debería existir qué bueno que existe pero a lo mejor no debería estar en Netflix donde es películas familiares creo que ese es como el pedo creo que por eso choqueó a tanta gente pues pues si le das play y lees la sinopsis ya sabes qué te espera si no te espantas desde la sinopsis pues ya es tu culpa la gente no lee la gente no lee aparte yo no tengo hijos no es que ajá aparte creo que ajá yo sí creo que también voy a citar mi cifra de siempre creo que el 99.99 de las personas que se ofendieron por la movie tienen toda la razón o que les molesta tienen toda la justificación porque la película si toca un tema turbio lo más es la diferencia entre como yo lo estoy viendo como yo no como muchas personas creo que Libia tiene sentido en la razón de que si lo ven personas que no tienen la capacidad de separar entre que esto es una movie y que si yo lo puedo hacer en la vida real y que es un problema que existe del que está sufriendo el mundo pues entonces no promuevas ese contenido entonces digo en ese sentido si estoy pues sí ajá no creo que no estoy en desacuerdo nada no más para mí es una movie así como veo le doy click otra cosa después y ya vi una película pero pues no más es eso no es hay una última cosa que quieras decir Libia pues no digo el único problema o yo creo que es de la mayoría de las personas hubiéramos soportado más la película si no hubiera sido un secuestro si lo hubieran abordado hay mil hay mil maneras de cortejar a una chica pues aseguro que hay mil maneras el secuestro como que si se hubieran quitado la película hubiera sido bastante más aceptable y así yo hubiera dicho esto bien pero no no es que aparte ni siquiera está entretenido o sea no está tampoco como que afluye rápido pero como movie no está curada tampoco es que no tiene nada o sea no está sólida no tiene un montón de hoyos aparte en la trama es como que pues si nunca hay policía el novio por más culero que sea pudo haber ey secuestraron a mi novia en unas vacaciones en Italia no no pueden buscarla o algo así o su amiga no o sea nomás simplemente aceptaron que se fue por un año y que les dejó una cartita ya volviste y y el vato cómo estaba y ah nos vamos a casar ah ok dos meses a ver está bien oye yo yo voy a cerrar mi participación esta va a ser la última vez que voy a hablar nada más para yo creo que por el tema ni siquiera tiene nada que ver pero nada más bueno si el hablar de los secuestros y eso les voy a hacer otra recomendación pero esta no es no es un no es una película es un podcast se llama así como suena y precisamente hoy antes de este programa estaba escuchando el programa que acaban de lanzar hoy que habla sobre una historia de un feminicidio que pasó ahí en la UNAM creo que nos puede poner a reflexionar sobre cómo influenció tanto lo que vemos con las acciones que tomamos entonces nada más una pequeña recomendación y ya no más para cerrar gracias gracias por alterar el mood de la conversación porque ya no puedo no pero o sea si yo creo igual podemos ya cerrar el programa yo no más digo gente sepan diferenciar por favor entre la ficción y la realidad es todo lo que se vale en las pantallas no es válido en la vida real porque si como los disparos de escuelas y que son clásicos chicos que están obsesionados con los videojuegos y eso pero eso pues eso no lo vamos a resolver en un debate ahorita de una hora y media entonces yo no sé qué motiva a la gente a hacer las cosas malas que hace pero pues si ver una movie si es chiste de tener todas las movies pues entonces pues de qué haríamos películas no también yo no sé películas positivas de fe hay mucho cine cristiano entonces oye había más películas en la lista aunque nada las menciones o así ya no hace que no hablemos de ellas pero que que digas cuáles eran pues vi la de terror relic que está 2-3 Greyhound con Tom Hanks también está pues es que yo veo miles de movies la que nunca he hablado aquí todavía y ya la vi hace como un mes nomás que nunca nos ha dado tiempo la de Viena en The Phantoms que era mi movie más esperada y no has tenido o sea no la has dejado así como para cuando tengamos tiempo pues es que 365 días está fea esa movie está peor fue una mega excepción sí sí me ha pasado me pasó alguna vez y nomás no pero igual porque el show ya también duró bastante pero estuvo interesante el debate no siempre hay movies que nos incitan a debatir pero pues es que tampoco si la destruyen y la borran en Netflix tampoco nadie va a sufrir porque no está curada no pasa nada tampoco gana más esa película haciéndonos hablar del tema que viendo la película ah bueno y lo malo es que es igual que 50 sombras es una trilogía creo que estaban filmando estaban filmando la segunda parte pero creo que el COVID detuvo temporalmente todo eso pero el próximo año muchas gracias al COVID por rifársela y aparte la movie es como de Polonia es un país europeo que yo pensaría que Europa a lo mejor están tan avanzados que ya estos temas no les provoquen nada en Europa hubieran empezado por ahí de Polonia es como Polinesio italiana porque también tiene producción italiana porque el protagonista y los mafiosos son italianos cliché número uno mafiosos de donde son de Italia y de donde más y la protagonista pues si es Polinesia se dice Polinesia Polinesio de Polonia de Polonia si no son los personajes de Televisa los Polinesios tal vez si uno lo Televisa pero bueno entonces con eso podemos concluir este programa épico del día de hoy este no sé nomás Ángel o Livia mencionen en qué están trabajando y qué están próximos creo que es la vez que más he escuchado hablar a Livia en el programa ahora que lo pienso vamos a tener que hablar de películas controversiales siempre de mujeres raptadas para que Livia se anime a hablar mira ahora te ha sonado mi teléfono también podemos hablar de terror está bien eso me hace ser un poco más amena pues ahorita no ¿cómo qué? ah no digo como de terror hablas en tu canal yo digo pues acá para que hables de otros géneros que no tienes chance que habías dicho que le iba a hacer review a esta movie pero no sé si estás motivada con esto ya cubrí mi review de lo que piensa de la película ahorita de hecho tengo un review pendiente que es el de Yuan Origins que está Netflix serie son como tres capítulos media hora cada uno está un poquito diferente a lo que Yuan me tiene acostumbrada si se siente como un material muy diferente es una precuela no lo amé tampoco lo vi pero no lo repetiré pronto ahí está la sinopsis de Yuan Origins y tú Ángel no sé qué estás ¿cuándo? véanme para ver qué opinan ¿estás trabajando ahorita o no tienes en dormir? no yo he estado pues bueno estoy preparando reseñas quiero empezar a editarlas diferente y siempre que se me ocurre como otro formato otra cosa tardo un ratillo como en encontrar la cama del archivo como ya la base para después hacerlo más en chinga he estado como trabajando en hacer un poquito la imagen de las cosas que estoy haciendo entonces pues está el Facebook de Cineasta Pobre que ya está ahí existiendo y estoy publicando fragmentos de episodios ahí y como dedicado nada más a eso pues el podcast en sí que ahora lo estoy haciendo cada quincena porque estoy tratando de forzosamente tener invitado y forzosamente editar la entrevista entonces lleva más tiempo mañana voy a entrevistar a una chava pues estoy preparando redactando las preguntas y todo este show pues ya saben ¿no? pues Cineasta Pobre y lo de Cinepipsis es lo que siempre estamos moviendo fuimos a a una grabación que intentamos hacer lo más sana distancia posible se hizo lo que se pudo pero al final en las producciones uno tiene que andar dando instrucciones acercándose mover cosas entonces a ver qué tal esperemos que todos sigan sanos todos traen cubrebocas entonces y lavándose las manitas entonces creo que todo esté bien se va a saber en dos semanas manden se va a saber en dos semanas si no me ven aquí en dos semanas quédense aquí para saber más yo hasta la fecha una de mis metas en el show es entrevistar a alguien con COVID ya sea que lo tenga o que lo haya tenido porque ah pues yo te puedo conseguir varias si tienes sobre todo si tienes familiares en San Diego si probablemente conozcas a alguien que ya está enfermo este yo haya ya habido dos personas que si caían a la casa regularmente pero pues dejaron de venir desde la cuarentena y quien fue la última persona creo que fue tengo un mi mamá vive en Ensenada mi mamá y mi papá viven en Ensenada y pues allá en Ensenada están mis tíos mis tías y todo este show de allá se han enfermado primos y así como por ahí perdidos pero si ya empieza a haber gente bien cercana enferma de ese show que no fallecen pues no afortunadamente pero que si se enferman ya está como aquí pues ya está aquí entre nosotros ya está aquí ya está aquí es la más mera estadística entonces que será puesto a saber quién de los tres le da primero yo creo que a mí yo creo que me va a dar a mí yo si se trata de estadística creo que me va a dar a mí porque hace tres semanas estuvimos por contrato obligados a ir a retratar unos 15 años que habíamos agendado hace como ocho meses tuvimos que ir este se supone que la señora por contrato también tenía que tener un mínimo digo un máximo de gente un máximo de mesas y de sillas pero la doña pues le dio ahí una mordidilla yo creo al del salón cerraron las puertas del salón como si estuviera cerrado pero metieron un montón de gente y pues yo creo que si me enfermo es de esa de esa vez y ya pasaron tres semanas entonces a lo mejor ya sobreviví pero todavía andamos ahí como que ey 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 que chavo pero si yo apuesto yo apuesto que voy a ganar pues si quieren saber quién gana gente ten pendientes yo nomás digo si me da a mí y me muero nomás continúe el programa entre ustedes en mi honor yo creo que sí yo creo que sí Fernández déjanos ahí todas tus contraseñas de una vez en el tratamiento en mi cajón de calzoncillos siempre lo he dicho de que tengo un tengo como una hoja de papel con todas mis passwords para mi gmail mi facebook bueno creo que nomás son esos dos pero puedo añadirle más porque digo bueno si un día me muero como para que mi jefa o el que me encuentre pueda entrar y postear ahí ey ya se murió pero vamos a continuar su legado entonces pues les aviso y luego les paso mi dirección por si ya no aparezco pues continúan el show y lo suben lo suben a mi canal y todo no sé por qué pienso que tu contraseña sería algo así como les dije que me iba a morir o algo así como bien bien cajón entonces ¿qué hacemos la tu contraseña? mi contraseña es espera en el siguiente episodio no es cierto pues ya pues el tiempo nos come y pues ya da igual y el programa ya duró mucho así que yo creo que con eso lo dejamos así y pues ya saben todos los martes solamente cada martes grabamos el show del siguiente martes vamos una semana atrasados en todos los temas pero pues tampoco pues es parte del show ¿no? así que pues con eso los dejamos en esta sesión y nos sintonizamos aquí el próximo martes bye bye y